Yo creo que dentro de todo, yo no soy fujimorista, pero considero que ha sido uno de los mejores presidentes que tenía el Perú. Es la palabra de Julia Panta, viuda del héroe nacional del CENEPA, el mayor del ejército peruano Luis Alberto García Rojas. Ella recuerda la labor del expresidente Alberto Fujimori en el conflicto con Ecuador. En el gobierno de Fujimori, pues se llegó a un acuerdo, se limitaron, se marcaron bien los hitos. Cuando firmaron el tratado con Yamida Huat, pues se zanjó el problema, ¿no? Y lo que decía, pues no, es las decisiones que él tomó. Si bien es cierto, directamente no obtuvo, pero el que daba la orden y el que decía si va o no va, era él. Narró momentos en los que pudo interactuar con Alberto Fujimori. Me contaba él que incluso se iban a, para hacer una carretera, se iban a una, armaban una carpa y se quedaba dos, tres días esperando que llegue el material para ver que se construyan las carreteras. La abogada de profesión, quien durante 22 años trabajó para que se reconozca el acto heroico de su esposo en el CENEPA, destacó el apoyo que recibían las Fuerzas Armadas por parte del expresidente Alberto Fujimori. Asegura que se debe recordar con respeto y resaltar lo mejor que hizo el líder del fujimorismo.